Hola amigos suscriptores estamos en nuevo video En un video no, directo Hoy te voy a subir un nuevo directo de Así que lo voy a ir en verdad Está muy siente, está muy siente Y no hable porque No sé si está en directo Y hoy vamos a hacer algo en Isla de Cresión No Vamos a ir a la tierra de la maravilla La tierra de las maravillas pública O privada, creo que la pública Porque ahí hay más personas y... Quiero estar con más personas ahí A ver qué están haciendo Aquí siempre hay muchas personas Uy, rey Esta cosa siempre parece que hay un montón de personas aquí No puede gustar lo que les digo No puede gustar un segundo Bien Lo que hay un montón de personas aquí ¿Cómo sobrevivir a esto? Vete Vete ¿De qué están hablando? Lo que les digo es que te vayas Vete a otro lugar del mapa Consigue armas y ya vuelve ahí Es un truco que yo uso Aquí debe haber un arma al menos Yo creo que hay tantas personas que salgan y así Hay personas que sí salen hasta acá Pero yo... Yo no Yo no Yo... Ah no, bueno, yo sí Guau, guau Se mandaba buqueando mucho Se mandaba buqueando mucho Y por cierto Vuelvan un segundo Estamos en directo, eh Sigan ahí Venga todo Ya vine, ya vine Y ahora no era un par O ahí está Esperemos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Venga, vamos a entrar ¡Ya volví! Al fin Ya, ya, ya Bueno, ya que tenemos estas cosas Vamos a crear un arma Me... El escudo magnético No me sirve Puesto móvil Uh, ¿este cuánto vale? Tres Tenemos diez Oh, oh, oh Un gemelo falso El gemelo falso El gemelo falso A ver ¿Un trampolín? No sé El escudo magnético Ese me serviría Asiento y... Oh, esto Hay muchas cosas aquí Disposición de energía No sé por qué Pero no lo voy a creer Tengo una idea Yo creo todo lo que se me viene a la cabeza El trampolín No me digas Tengo cinco y vale seis ¿Este sí vale mucho? El trampolín se vale mucho Este me quedé sin nada Así que... La patineta, la patineta Ahora cuando salte Ya saben qué, ¿no? Voy a intentarlo Voy a ver... Es que no hay una rampa grande ¡Pero vamos a hacerlo! Esto lo hice en el directo Para la patineta Sí creo que fue en el directo No, 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 no Esta arma es muy buena Esta arma es muy buena Tenemos el gemelo falso El escudo magnético Que se me disparan Que se me disparan... O sea... El dispositivo... Este... El dispositivo de energía ¿Qué es? ¿Para qué es? ¡No, men! Puse el este... Más de habilidad ¿Por qué es esto? Creo que se me disparan, ¿no? Ah, este... Este se quita si le disparan mucho A ver... Le pongo la pistolita y... Se quita Bueno, ya que tenemos armas Voy para allá Voy para allá Les daría armas a los otros Pero me van a matar Así que... Yo los voy a matar Guajaja A ver... ¿Esto cómo me salía? ¿Cómo me salía de esto? Es que... Aquí... Me salieron los objetos Pero... Aquí, aquí está bien Vamos, vámonos a irnos Vámonos a irnos No, necesito madera Madera, ¿no? Bueno, lo que sea Madera, ¿no? Todo me vale Todo me vale Todo me vale Todo me vale O sea, por poquito Porque es un montón Eso... Eso se ve por este modo Dejan jugarlo Uh... Es como una sala Una sala de montón Temores y revives Revives a la misma iglesia ¡No, no! Eh... Voy a caer donde se me... Perdieron las cosas De que se me perdieron por... Esta construcción que está acá abajo Sí, aquí abajito Estamos en directo, amigo Directo Directito Estamos en directo de YouTube Pero... En Twitch No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... Vamos a agarrar este... A ver... Quiero... Buscar una frangotiradora Era lo que... Se me tuvo en la mente Sí, quiero tener todo esto... Todo esto... Dámelo... Quiero tener un nivel 5 El nivel 5 es dorado, ¿verdad? Es que ahora poseeron lo de los... Lo de los colores No, no... No, no, no... Me crecié el material... No, 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 no... O sea... Me quité vida... Pero si andaba con esto... Se andaba con esto... Se andaba con esta cosa... Bueno, ya les digo que no quieran... Tirarse desde ahí con la patineta... Porque si lo hago aquí... Te mueres... Bueno... Si lo hago aquí... Si lo hago en esto... Te mueres... Eh... Vamos a jugar un Battle Royale... Sí... Bueno... No sé si sí... Es que ya acabo de jugar uno... Y... Y soy medio malo... No sé malo... Soy muy... Soy bueno... Soy bueno jugando... Me está dando demasiado... Demasiados... Materiales... Y no sé bien... No digo que esté mal... No... No digo que esté mal... Que esté mal... Yo quiero un francotirador... Para subirme... Desde allá arriba... Y dispararle... Hay esas letras... Yo una vez lo intenté... Subirme... Pero duré como... Media hora no... Media hora intenté... Subirme allá... Con un francotirador... Porque me disparaban... Me veían... Y bueno... Ya está muy difícil... Ya te vean... Ya sé que quiero hacer... Ya sé que quiero hacer... Es muy obvio... Es muy obvio... Tal vez... Tal vez lo han visto... En fornes... O en algo más... Que alguien lo ha intentado... No sé si sepan... No sé si sepan... Que lo he intentado... Pero... Lo voy a intentar... Es que mira... Si me pongo el piso... Y lo pongo... Así... Lo he hecho ahí... A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Me quiero ir... Así... Así... Exactamente... Si eres tan loco... Bueno... Si... No... No... Si... 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 Estoy loco... Me preguntaban... Voy a caer estas cosas... En medio... Por cierto... Todo bien... Todo bien... No hay... Pero hay que decir... Pero hay que decir... Vamos a ir... Porque... Si... Muchos labran así... O sea... Con un arma... Abre el coche más rápido... Por lo que... La cosa es que no tengo armas... Así que... Por eso... Yo quiero un dron, man... Yo quiero un dron... Un dron... Yo quiero un dron... Un droncito... Pero hay probabilidades... De que toque... O... O... es como si no hubiera otra patineta creo que las patinetas quieren que me mate no sé me quiero hacer una subida gigante y luego tirármela desde la patineta ¿me lo puedo hacer? tal vez sí puede, puede, puede salir puede que pueda puede que pueda no sé si quiero ponerme camisas eso no importa tanto, pero bueno un cofre, un cofre, no lo vi si no lo veía me quedaba sin él esta cosa la forma con tirador la tenemos, lo tenemos chicos lo tenemos, lo tenemos yo voy a hacer lo que quiero hacer me va muy bugueado wow me va muy trabado ok, me voy a ir todo ya se camina con la patineta no me va a quitar, ¿no? se me quita cuando ya cuando ya hay demasiada subida y aquí, aquí, aquí lo quiero hacer no, no, ya me acordé era esto fue mala idea fue mala idea fue esto creo que era para curarme, ¿no? sí, era para curarme era para curarme qué bueno que lo tengo ok, la bomba de aire la voy a usar para llegar más rápido yo solo voy a usar la bomba de aire para subirme allá arriba y no hacer un puente no hacer un puente listo siguiendo esa cosa debí guardarla para allá arriba quiero voltearlo hacia arriba para ver que no me caiga no sé si me voy a quedar sin materiales yo voy a agarrar no sé si me voy a agarrar no sé si me voy a agarrar pero bueno pero bueno uh, desde aquí, desde aquí oh, me va muy lagueado no sé si me voy a dejarlo a ver, está así siempre lo traigan a lagueado sí, creo que es porque escucha esta guía o porque hay un mismo persona ok ok ¿cuántas personas hay aquí? 10 personas no están es que hay muchos servidores públicos y de ahí hay muchas personas ok aquí no sé si llega así que ¿lo vamos a probar? a ver a ver lo vamos a probar chicos ok quiero ir corriendo llegamos 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 no no sabía que me moría no es agua es agua la verdad no lo sé no lo sé quiero pronunciar más pero también quiero caer acá voy a ver si hay armas acá donde según yo por aquí es que no me marca donde me morí si me marcaras pues espectacular como que el agua te mata según yo el agua te mata según yo cuánto llegamos de directo no sé no sé cuánto llegamos de directo no tengo ni idea no me puedo fijar no sin esto no no me podré fijar ahorita pero no me voy a ver no me voy a ver a ver no men yo no he jugado nada así que hay quien sabe ok vamos a jugarlo vamos a jugarlo ok 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 vamos aquí estamos aquí déjame agarrar estas armas no me van a agarrar la metralleta la agarraron está escondida aquí está escondida aquí los quemo y luego le disparo con la metralleta oye esta me gusta porque mira localiza me cuenta te localiza por eso me gusta te quemo te quemo mira lo voy a agarrar ya y le voy a retrocontar pero bueno aquí están todos todos y aquí están los más populares oh mira aquí estoy yo yo soy Juan JT de México este quien sabe qué o sea me gusta la musica ¿no? ¡GREEN SPECTATORS Aboard our airship and thank you for joining us here for this moment you are now about to witness the thrilling spectacle that is the lion heart ruins warfare no mejor no mejor vamos a caer aquí ya aquí estamos no si es que uno muchas veces el mate roya por eso no fue y no y el mate no quiero alargar el directo el directo esto esto ¿dónde es? esto es parque de corazón de león ¿no? el corazón de león según yo esto es puede ¿quién sabe? sí aquí hay un cofre en la entrada le gustaría le gustaría que pongan supercofres ¿cómo será eso? un cofre legendario casi ¿no? porque hay muchos cofres de esos o una estar dorada yo la quería dorada yo la quería dorada es dorada pero bueno luego me la voy a quitar o algo guau se me anda buggeando perdón se me anda buggeando mucho si quieren que suba más capítulos de minecraft digo digo ¿qué es eso? me asusté por un momento y dije ¿qué es eso? ¿qué es eso? oye la otra vamos a agarrar esto y vamos a construir una granada ¿cuánto me dio? me dio cuatro cuatro esto vale mucho esto vale mucho no vale nada escudo de tormentas no manches vale diez escudo de tormentas ¿qué le escuchaste? yo quiero hacer por eso me están disparando ¿no? ¿por qué se deconstruye tan lento? ok listo lo tenemos ok se escucha malas 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 bueno bueno lo deduzco ¿no? ok acá enfrente hay muchas personas alguien acaba de disparar no 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 ¡No, no, no! ¡Quiero escarrizar! ¡Cállate! ¡Cuáles están! Es la misma arma que traigo yo, ¿no? Pero, bueno, eh. A ver, ¿qué traí este men? ¿Qué traí este men? ¡Uah! Esto está bien. Esto está bien. Me voy. Vamos a agarrar esto. ¡No, no, no, no! ¡Es caro! ¡No, eso es bueno! Yo no destingo tanto, o sea, así que la dorada es la mejor. Es que no me he fijado ahí. En modo tracción, se me voy a fijar. Luego, por ahí se ve. Voy a carme con la duda, ¿no? No aquí en el directo, obviamente, porque ya se va a alargar demasiado. Ya sé que el directo va a durar una hora, menso. Pero es que ahorita voy a comer. A ver, mire. El este va para acá. No sé. Tengo unidad, tengo unidad. Menso. Tengo materiales, sí, no importa. Si ya saben qué voy a hacer. No, no sé. No saben, la verdad. No hay para aquí. Ok, aquí quiero subirme nomás. Ok, me quiero subir y ya. No, 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 no. Ahí viene, está acá. Ahí viene, está acá. ¿Dónde está esta melosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Desapareció? Bueno, por mí bien. Está por aquí, menso. No lo veo, no lo veo. No lo veo. ¡Está por aquí, tamposo! ¡Tamposo! 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 ¡A la cabeza! ¡Tamposo! ¿No me hizo? ¿No me hizo? Sí, mira. Oh, por eso no. Ya. Me voy a dejar construir. Bien. ¡Otro! ¡Otro! Es que nadie me quiere. ¡No me quiero! Hola, amiguito. Hola, amiguito. Acércate, acércate. No manches, no me había fijado a mejorar esa. Es el nivel 2. Toma. Se nota que no se ha que... No, ¿qué tiene todo con ir hasta acá? Yo solo quiero sobrevivir, pero todos vienen hacia acá. O sea, ya no voy a volver a este lugar porque aquí vienen más mal. Bueno, aquí... Headshot, headshot. No me dejan subir todo lo que yo quiero hacer. Les quiero enseñar qué quiero hacer, pero no me dejan. No me dejan enseñarles qué quiero hacer. A ver, aquí, 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 aquí se puede subir. Aquí, aquí. Aquí, aquí se puede subir. A ver, algunos van a saber qué voy a hacer. Tal vez. Algunos van a saber qué estoy haciendo. Otros van a decir... No, 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 no. No tengo ni idea. Pero bueno. Ok, ok. Vamos a subirnos por aquí. El reto... Luciflo. Podemos decir. ¿Qué pasó? No sé si estábamos en directo todavía. Debe fijarme. Vengo en un segundo. Bueno, me quiero esconder porque no quiero que me maten la partida. ¿Alguien me esconde? Bueno, vamos. No sé si estábamos. Ya vine. Recuperación. Mundial. Va a quedar a ver si sigo en directo y sí. Sí. Me caí. Es que sí. Ah, yo me tiré solo Pero bueno El reto lo usufló Vamos a ver si me sale Vamos a ver, vamos a ver Esto está difícil, esto está muy difícil Muy difícil A ver, vamos a ver, vamos a ver Ok La pared, la pared Es que esto está difícil Voy a hacer en esta A ver, ¿cómo le hago esto? Justamente donde yo quiero No me deja, no me deja Es que no me deja, no me deja Justamente donde yo El único lugar que quiero No me deja No me El escudo de tormenta no lo tengo Y tenía que irme Viene la tormenta No, y todo, alguien me dispara Y todo, alguien me dispara ¿De dónde viene? A mí, a todo no me importa A mí lo que me importa Es salir de la tormenta Muchos vienen, muchos vienen Muchos vienen hacia mí Ok, vamos a ver Qué armas tenía Escudo magnético Pero eso es para Si me están disparando La colmena No me sirve ahora mismo Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir una montaña Ok, vamos a subir la montaña La vamos a encabezar ¿Por qué sale? Pues mira ya Ahí sale Ahí sale Tenía en el piso No tenía en el piso Solo quedan 10 jugadores No me di cuenta Bueno, no me la doy cuenta No, no me la doy cuenta Sí Siguimos, seguimos Y sí, estamos en directo A mí también Vamos a ir 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 Necesito un árbol No tengo madera Me estoy quedando sin madera Tengo 30 y algo Sin madera No, 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 no No quiero perder No quiero morir No quiero morir 14, 8 de madera No quiero morir Un gráfico ¿Qué va a hacer con esto? Ah, la botella es galopinista ahorita Justamente Qué casualidad No lo sabía Ok Aquí siempre en esas cosas Me da un montón de madera Vamos a agarrar madera O sea, estas cosas Es de madera Podemos decir Esta es para tener madera Ok, listo Bueno, esta es para ver A ver No tengo ni idea No, esta cosa sí me sirve Esta cosa sí me sirve Esta cosa a mí A mí sí me sirve Esta cosa El aspecto no, no, no lo quiero Yo quiero esta cosa A ver, a ver, a ver ¿Qué podemos construir? ¿Qué podemos construir? El escudo de tormentas Solo, solo siete Solo siete, solo siete Trampolín No quiero creer Lo necesito Lo necesito Todo lo que necesito en mi vida Un trampolín Todo esto es para un trampolín Sí, no, no, no Esto no lo hice No, no, no A ver, necesito ponerse polín Pero ya Pero ya Sácalo para caída Sí, sí, sí Sí lo saco Vámonos, vámonos, vámonos Llego acá más rápido Ok Está súper lejos Pero no me doy cuenta Y llegamos 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 Lo más importante, ¿no? No voy a revisar No estoy revisando el directo Pero no Vamos, vamos, vamos Si es medio extraño Subir un directo Después de otro directo No sé si alguien Ha subido un directo Luego enseguida De ese directo Justamente Otro directo Y dije Justa, justamente ¿Y por qué no se ven Las escaleras? Ah Yo creo que puedo volar Es mi secreto Estos que están acá Deben ser buenos jugando Buenos jugando Pero es buenísimo, ¿no? Yo lo quiero Quiero esto Quiero esto Y La casa no quería Era lo único Que no quería la casa, ¿no? Era lo único Que no quería la casa Era lo único Que no quería la casa Que vengan personas Y les disparan, ¿no? Pues yo ya lo hice ¿Qué? Boom, bam Boom, bam Boom, bam Boom, boom, bam Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, 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 boom ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uh! 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 Tenía cosas buenas. Tenía cosas buenas. Tenía cosas buenas. ¡Casi me mato! Escudo, tormento, no me lo completo. Esa cosa sí me la completo. ¡Listo! ¡Listo! No tienes que ver dorada, ¿verdad? No tienes que ver dorada. Dorada no. Pero sí tiene muchas scars. Ok, vamos a agarrar esta cosa que solo quería. Esta cosa, pero no. Se me complicó. Ok. Vamos a darme, dame todo, todo, todo. Una acá dorada. ¡Uh! La cambio por... Esta me la voy a inyectar. Me la voy a tomar, ¿verdad? Y nos vamos con las... ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Oh! Lo que era saborear esta cosa, no se puede descubrir. Sí, ajá. Ok, espero que la otra persona no esté tan lejos. Hay obstáculos en agua. Esa persona... ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! La primera vez usando el dron en Battle Royale. Gana con el dron. Eso sería un super título. Ok, ok. Vamos a cambiarnos. Porque necesito llegar hasta el centro. Al centrito. Al mundo. Necesito llegar aquí. Ok. Quedó yo y él. ¡La torreta! ¡La torreta! Es una torreta, ¿no? Es una torreta. No, este es el... Es este, es este. Es aquí se ve una torreta, mira. Bueno, aquí se ve una torreta. Que yo sí se ve la torreta una vez, una vez, una vez, después de una trayecta. ¿Qué? ¿Y mi dron? ¿Y mi dron? Bueno, así que quitármelo es la mejor buena idea, ¿no? Es que soy menso. Es que soy menso. Debo tenerlo aquí, ¿no? No es que... No te pases. No te pases. No, no, no. No quiero... No quiero quitarme nada. No quiero quitarme nada. Y mi dron. Y mi dron. Y mi dron. Y mi dron. Ah, bueno. No importa. No importa, ¿no? Yo quiero ganar con el dron. La mejor liada. La mejor liada. Cuando venga lo voy a hacer así. Tim, 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 tim. Y luego lo mato. No creo. Si construye, le lanzo esta granada que va siempre hacia... Hacia las construcciones y las... Las explota completamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me pregunto yo. Ahí está, ahí está. Justamente donde yo estaba ahorita. Justamente donde yo estaba ahorita. Y justamente construye. Toma. Ve. Esa cosa explota. No me estás engañando. No se puede, no se puede, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Victoria magistral, amigo. Victoria. Quiero mi victoria. Quiero mi victoria. Quiero tener una victoria magistral. ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Has tenido una ametralladora esa! ¡Mien! ¡Oh, jojo! ¡Oh, jojo! ¡Oh, jojo! ¡Oh! ¡Oh, man! Esto merece una foto. Guardado en el álbum. Estimado florador. En visita, tal vez más tarde. Tal vez más tarde. ¡Chicos! ¡Chicos! Ya hemos ganado el directo. Lo que vamos a hacer ahora mismo es acabar el directo. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ya lo vamos a acabar. Fuimos, ganamos. Ganamos una partida, la otra. A la otra pasó muchas cosas. No les quiero decir nada. No. Pero, chicos. Chicos. Nos vemos en otro directito. Ahora mismo no voy a grabar otro directo. Pero, nos vemos en otro, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!